¿Quién puede ir? Ahí no tiene que hacer ¿Quién tiene la voz? Bueno, déjame quitar esto Ok, somos hombres adoloridos Y arrepentidos Eso, eso, carajo Vamos, muchachos Que nos estamos contando la historia Que nos dolió ¿Quién sabe si nos van a poner una muchacha ahí? Pero si nos ponen, pues también le podrían... ¿Quién sabe? Arrancas tú ¿Correcto? En el stage, en el 2 Donde está la pantalla De ahí lo vamos a arrancar Ok Vas a arrancar aquí, Cris ¿Dónde estoy yo? En el círculo Digamos que en la parte de atrás del lado derecho No atrás, sino en la esquina Y tú del lado izquierdo Pero adelante En esta diagonal O sea, va a ser una diagonal total Vamos a proyectarlo Hacia el frente primero Y después vamos a la diagonal Pero necesito que me platiques La parte tuya Ok Platícamela No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Que soñé A ver, cántala No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que llamé ¿Y ahí entras tú? Sí Ok Vas a hacerlo directo de frente ¿Vale? Haces tu parte Vas a arrancar tú Y vas a caminar hacia adelante ¿Vale? Pero con mucha presencia Yo sé que eso te cuesta Sí Pero yo sé que lo puedes hacer Porque en el opening lo hiciste Sí Entonces, seguridad Sí Créetela Vamos Cero Espacio La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su razón Y ahora sé que sella Todo lo que yo buscaba Y díjale también Que solo... Tiempo ahí Tiempo ahí Tiempo ahí Tiempo ahí Regresa La primera parte Donde camina Siete Y Hasta ilusión Vas a avanzar ¿Ok? Ok Avanzas todo Hasta ilusión Sigue Tiempo ahí Tiempo ahí Y perdí su rastro Si yo Vamos a plantarlos Pensando ya en el escenario Sí La vas a buscar entre el público ¿Cómo dirías Si perdí su rastro Si la estás buscando? Y perdí su rastro Exacto La busco Espera, espera No, tampoco así Señora La busco Y me voy Se va la mirada Porque se fue lejos No sé hasta dónde está Ok Y perdí su rastro Exacto En lugar de ella Para no ser tan obvio Allá está ¿A dónde está? Allá, mira Allá Allá Totalmente ¿Vale? ¿Se entendió hasta ahí? Sí Otra vez Regresa Desde lo tuyo Vamos Siete No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé Que sé ya ¿Qué sigue? Todo lo que yo buscaba En todo lo que yo buscaba Vamos a caminar hacia el centro Después dice Y dígale ¿Correcto? Y dígale también Entonces ahí vamos a caminar Hacia el centro ¿Con cuál estás agarrando tu micro? Con la izquierda Bueno, yo con la derecha Tú con la izquierda Yo con el micro con la izquierda Ok, los dos Izquierda, derecha Ok Esa parte Los dos hacia el centro Siete Y Espérate Y perdí su rastro Y ahora sé Que sé ya Todo lo que yo buscaba Y dígale también Ahora, calma Caminamos de los dos puntos Hacia adelante Vamos a llegar al centro Vamos a buscar llegar al centro Entre el stretch grande Y el pequeño ¿Al centro del círculo O al centro del frente? Yo creo que al centro del frente Ok Casi llegando al otro circulito Casi llegando al otro circulito Ok Ahora dice Y dígale Y dígale también Entonces es como darle un recadito ¿No? Exacto Si se lo estás platicando a él Tú no lo puedes ignorar Ah, ok Y dígale Y tú así ¿Qué le voy a decir? Ok Claro Va Una vez más Desde que sales tú Aquí atrás Ok Vamos Siete Suavecito 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 Vamos Y ahora sé Y ahora sé que sella Todo lo que yo buscaba Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar ¿Aquí qué son? Espera Calma Me brilla Me brilla en las seis de al sol Me calienta Y el sol Ok Calma ahí Calma ahí Y dígale Esa parte Que sigue De frente Yo sé que no se la estás Cantando a él Pero le estás contando A él Puedo en vez de decirle así Que solo junto Así una Que solo junto a ella ¿Me explico? O sea, estamos hablando de una persona que no está Pero la estamos buscando Ok La idea de esto Vamos a hacer parecer Que es la historia que entre amigos se están contando Como es un dueto Te estoy contando qué pasó con ella Se fue X Pero se están platicando entre ustedes Qué sucedió con esa persona Ok Vamos a darle esa intención otra vez Ok Entonces es muy importante que Yo expreso Estoy cantando lo mío Pero cuando me toca interactuar con el amigo Sí lo volteo a ver Que sí existe esa Ok Vamos Y te quedas viendo frente O de lado Como quieras Conquistar Una ilusión Y perdí su razón Y ahora sé que se llama Todo lo que yo buscaba Y dígale también Que solo junto a ella Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Y ahora el sol Me calienta Y yo soy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Calma ahí Calma ahí Ok Todo está perfecto Solamente vamos a tratar de Cada parte darle una intención Vamos a ir por partes Que solo junto a ella está bien A ella se fue Después ¿Qué sigue? Que solo junto a ella Con el brillo ¿Dónde están las estrellas? Arriba ¿Y a dónde vas a señalar? El brillo en las estrellas Exacto Ahora y en el lugar de que se lo El brillo en las estrellas El brillo en las estrellas Y baja lento Porque lo estoy disfrutando Y lo estoy contando Ok Esa intención se tiene que ver No solamente señale Y ya volteé otra vez a cantar ¿Dudas? No Vamos a ver en qué parte Después de El brillo en las estrellas ¿Qué sigue? En el sol me calienta ¿Y? En el sol me calienta Ah Y estoy Los dos Muy solo aquí Ok Vamos a hacer un cambio Ahorita lo vamos a buscar Ok En el que tú vas a caminar Hacia mí Tú hacia allá Van a cambiar de lugar Mientras cantamos Ajá Pero van a quedar Espalda con espalda Entonces para no separarse tanto Regresen a su lugar No quiero que se abran Por completo Sino camino 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 Y quede de espaldas A mi compañero Ok Cinco Seis Siete Ocho Camino 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 Y espaldas Exactamente Una vez más Aguas Aguas Regresen a otro mismo lugar Vamos Porque quede memorizado Desde Y dígale Y dígale Y dígale Que solo junto a ella Puedo respirar Otra vez Junto a ella Ok Ok Y dígale También Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Y ahí cambiamos Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale Usted Después del Dígale Usted En ese Feel que hacen los dos Vamos a voltear Frente Frente Dígale Usted Ok Después de que Haces tú Una nota muy larga ¿No? Los dos Hacemos En esa nota Es donde quiero que Volteen de frente Frente No, pero de frente Al público Primero Primero Estamos de espaldas Siete Ocho Y aguanto Ahí esa nota Que hacen los dos ¿Se entendió? Sí Otra vez Desde Y dígale Si hay dudas Me dicen Y lo vamos trabajando Cinco No se esfuercen Tanto con la voz Digo No sé cuál sea Su capacidad Hasta ahora No, yo ahorita sí le quiero meter Poquita salsita Porque como he estado más callado Por lo Ok Denle También no exagerar Pero sí Vamos Desde Y dígale Y dígale También Que solo junto a ella Puedo respirar Otra vez Que solo junto a ella Cinco Y dígale También Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya del sol Me calienta Y es hoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Exacto Muy bien Me gusta Que en esa nota Yo sé que es muy grande Pero se va haciendo Más pequeño Entonces yo aguanté Y me voy agachando Me voy encogiendo Me voy cerrando La energía se comprime totalmente Sí Como a ti Yo necesito ahorita Que tú me des Tu movimiento natural Yo me acerro más como Para bajito así Como ustedes des Lo que yo no quiero Es poner Una sensación Que ustedes no tienen De manera natural Que se vea forzado Me explico La sensación que a ti te dé Pero a mí me da ahorita Que los escuché Si va bajita Y se va apagando Yo comprimo mi energía Y vuelvo a crecer ¿Se entendió? Vamos del principio Desde arriba Cinco Seis Siete Y No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores que llamé La dejé Por conquistar Una ilusión Y perdí su razón Y ahora sé Que se echa Todo lo que yo buscaba Cuéntale Y dígale También Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ya el sol Me calienta Y estoy Muy solo aquí Si a dónde fue Por favor Dígale Al usted Perfecto Sí, sí, sí Sigo ¿Dudas hasta aquí? ¿Se vio bien eso? Bien Vamos con música A ver cómo nos da ¿Vale? Yo sé que es otro tono Ahí tenemos la pista ¿Podemos conectar el iPad? Pásenmela Porque no hay cómo conectar Más que por nada Para estar más seguro A la hora de... Va, me agrada Me agrada Ya están con otra Ahí está Listo, vamos Vamos pues Solo muy claro Donde ella Las estrellas Y a partir de que cruzo Para cambiar de lugar De frente tienen una cámara A la cámara todo el tiempo ¿Vale? Ok No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores Que yo amé La dejé por conquistar Una ilusión Y perdí su razón Y ahora sé que se echa Todo lo que yo buscaba Y dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar Me brillo en las estrellas Y en el sol Me calentar Cámaras Y estoy Muy solo Aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale usted Muy bien Sigue Para saber cuánto falta ¿Vale? La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no es así Se fue Tal vez no se la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo De ser Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar Ay, me brillo en las estrellas Ya del sol Me calienta Y estoy Muy solo Y los dos Por favor Dígale usted Ok, 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 ok Va Muy bien Está muy buena la rola Terminan Los dos Chiquitos Con el feel ¿Quién arranca? Yo Ok ¿Qué es lo que es? Fueron tantos Los momentos Que la amé La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba Besos Entre mil caricias Solo es esa parte La tía Y ya entran los dos Ok Vamos a Más para atrás Háganse más para atrás Vamos a lograr Que esto que estamos haciendo Suceda en el centro Entonces ¿Vale? Ok Y la posición que teníamos Inicial de tú allá Y tú en la esquina La vamos a usar En la primera parte Del stage ¿Vale? Ok, ok Para poder crecer El número Y avanzar Y abarcar Totalmente Todo Sí Arrancas Tú entonces Con esa segunda parte Sí Y vas Necesito que vayas Hacia la diagonal Ahora Ok O sea Vamos a cruzar A cambiar de lugares Arrancas cantando Lo tuyo Hacia allá Vamos Hacia mí Vas Vas Fueron tantos Tú lo sigues con la mirada Todo el tiempo Que la amé La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Tiene que suceder Entre ustedes A mí La canción Si la hablamos de un dueto Me daría a que Los dos están hablando De la misma chica Sí Entonces Es una Disputa por ella Entonces Cada quien está cantando Su parte Y ahora me hago presente Porque yo estoy aquí Y ahora estoy aquí Yo No, yo ¿Me explico? Debe de sentirse Esa sensación entre ustedes Entiendo Entonces cruzas Sí En cuanto él arranque Tú le estás dando la espalda Sí Voltealo a ver No quiero que voltees todo el cuerpo Pero sí Voltealo a ver Lo veo Y ahora estoy aquí Los dos Necesito que tú Voltees con derecha Y ahora estoy aquí Ah, ok Entonces Cuando vienes Solo lo volteo a ver Y cuando Y ahora estoy aquí Pero quién está Estoy yo Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Lo mismo tú Sí, si quieres Con el puño está bien Arrancaste Y vas con izquierda tú Y ahora estoy aquí Exactamente Lo que quiero Es que queden bien plantados Veo mis pies Que no quedemos ni así Ni así Cuando yo volteé Bien plantados los pies Ahora la rola es bajita No puedo hacer Simplemente caminado Y ahora estoy aquí Y en esa orilla Van a cantar el coro Ok Estaríamos en el En el borde de En el borde de El dos Y el tres El tres es el pequeñito El dos es el de la pantalla Antes de llegar al tres Antes de llegar al tres Ok En ese borde ¿Dudas? No ¿Acá? Ok Más para atrás Háganse más para atrás Para que alcancemos A hacerlo bien Arrancas tú Hacia tu diagonal Siete Y Fueron tantos Los momentos Que la mente La cubría De besos Y entre mil caricias La llevaba A locura Y ahora estoy aquí Eso Lo que a ti te dé Esa parte Tú también dices Ahora estoy aquí No Solo ahí Entonces tú voltea normal Como lo hiciste Y tu arranque Estuvo bien Y ahora estoy aquí ¿Se entendió? Y ahí Cantamos el coro Frente a frente ¿Dudas? Ahora Tienes Una manía De que cuando caminas Lejos de caminar Derechito Vas De lado De lado De lado De lado Entonces vamos a cuidar La postura mucho Arriba Atrás Y bajo Totalmente Derechito Derechito Solo los pies Hacia adelante Porque caminas Como a los laterales Así mira Entiendo Entonces trata de que sea Hacia adelante todo el peso Adelante todo el peso Como si caminara sobre una línea Pero esta parte no se mueve para nada Si expresas Si hay manos Si hay movimientos Pero todo esto Está quieto Está en una misma posición Para que te veas mejor todavía ¿Vale? Vamos a intentarlo desde arriba Más para atrás Arranca literal desde aquí atrás Más atrás Pato Más 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 Ahí Voy a soltar la rola Y vamos a intentarlo Fierro pariente Vamos ¿Quién dice eso? Fierro pariente Los Los No ha podido olvidar Mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores Que yo amé Frente La mirada Por conquistar Una ilusión Hasta ahí Velo si quieres verlo Y ahora sé Que sé Ya Todo lo Centro Platícale Y dígale También Que solo junto a ella Puedo Respirar No hay brillo en las estrellas Ya van el sol Me calientan Cámaras 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 Tiempo Tiempo ahí Tiempo ahí Tiempo ahí Vi algo que me gustó Espalda con espalda Hay una frase tuya Antes de que él termine ¿Cuál es? Ah, eh Que estiraste el brazo El coro 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 Ah, después No sé a dónde fue Y después Ok No sé a dónde fue No sé a dónde fue Se me esfumó Dejas el brazo Ok No sé a dónde fue Ahí déjalo No lo muevas Por favor Diga Desde el por favor Por favor Dígalo usted Tiempo ahí Por favor Dígalo usted En el usted Vamos a voltear La mano está En el usted desaparece Usted Porque ya voy a voltear frente Lo que ya necesito es que Yo que los estoy viendo Alargaste Agarraste Alargaste Agarraste Y al centro Ok Desde Tu frase ¿Cuál es? Se fue Que no a las estrellas Ya no estoy Ya no estoy Ya no estoy Me calienta Y estoy Muy solo aquí No sé a dónde fue Y me quedo la mano Por favor Dígalo usted Ya libre Se entendió esa parte Se ve bien Que alargues Alargo Y al centro Y se rompe totalmente Va Una más Vamos 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 Y aguas con el caminado Arriba Adelante Adelante Muy bien Adelante 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 ¡Vámonos! ¡Aguanto! Velo, si quieres. Síguelo. Exacto. Porque ya estamos hablando de la misma chica. Velo. Exacto. No le quites la mirada. Voltea suavecito, ¿vale? Otra vez que hay que cantar. Está bien, está bien. Tiempo ahí. Ok, aguas. Locura, ¿no? En locura entras tú. Entonces, desde ahí voltea. Desde ahí. Ok. ¿Y tú cómo lo tenías? Fuerte. Todo lo que sigue. Sigue, sigue. Ok. Que la cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba La locura Y ahora estoy aquí Ok. Ok. Ahí cantamos lo que sigue. Que fluya, que fluya, que fluya, que fluya, que fluya. Ok. Vamos. Desde arriba. Ahora. No quiero que empecemos a confundir El... Ahora, cantar bajito, suavecito para no esforzarte Con la intensidad del cuerpo. Claro. Esto es bajito para que no te desgastes, pero... Ay, toda la sensación del cuerpo sí está. Estrellas están. ¿Me explico? Sí. Vamos. Arriba. Que ellos ojos tristes Soñadores Que yo amé Derechito La dejé por conquistar Una ilusión Me planto Y perdí Se va Y ahora sé que se llama Los dos Todo lo que yo buscaba Cuéntale Y dígale a cambiar Intensidad Que solo cuando a ella puedo respirar Reflejo en las estrellas ya del sol Me calienta Y el sol 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 No sé a dónde fue Por favor Dígale a cambiar Centro Bien A la cámara Arriba siempre Que la amé Que la cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Tuya amistad Se fue Voltea frente Un beso se ha visto Dígale Que yo siempre la daré Frente Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Me acerco Me acerco Y dígale también Hasta ahí Vamos, sigue Platíquenselo Frente Estoy muy solo aquí Por favor Dígale usted Ok Por favor Dígale usted Por favor Dígale usted Por favor Háganlo Por favor Por favor Dígale Ok Por favor Ok Un, dos, tres Por favor Dígale usted Y recupera el frente Exacto, ¿se entendió? Sí Está muy claro ¿Dudas? No ¿Podemos grabarlo? Sí Vale Préstenme su tablet Muy bien, muy bien Me duele Tenemos que meterle mucho sentimiento Bastante Para mí Esto es más complicado Que una coreografía Sí Porque la coreografía Yo sé que si lo practico Y trato de limpiar Y verme bien Sale y fluye Pero aquí es sentimiento Y si lo que expreso Con el cuerpo No se conecta con la voz No hay nada ¿Vale? Pero, ¿cómo se ve ahorita? Bien Bien, ok Solamente necesito que... Más punch Más punch Y que no todo el tiempo Ah, ah, sea intenso Hay cosas donde sí es intensidad Sí es intensidad Pero después me doblo Ah, lo siento aquí Ok Tratar de encontrar esos matices En el cuerpo también ¿Vale? Vamos Listos No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes Soñadores Soñadores Que yo amé La dejé Por conquistar Una ilusión Y perdí su razón Y ahora sé que se llama Vámonos Todo lo que yo buscaba A él Y díganle también Que solo junto a ella puedo respirar Me brillan Me brillan las estrellas Y ahora el sol Me calienta Yo soy No el sol Aquí No sé a dónde Por favor Por favor Díganle Usted Fueron tantos los momentos Que lo amé Que la cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Y a besar Si fue Tal vez usted ha visto Díganle Que yo siempre la doy Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Entre ustedes Y díganle también Que solo junto a ella puedo respirar Me brillan las ensayas De frente Me calienta Y estoy Muy solo aquí Por favor Entre ustedes Díganle usted Exacto Bien Muy bien Muy 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 bien Hay que Repasar Hay que practicar Y no caerme Y no caerse Que todo Que todo lo que hagan Así sean Dos simples pasos Sea con Toda la seguridad del mundo Para que no se vea Ay el titubeo Exacto Lo mismo acuérdense Ella Estrellas Está inmenso Es mucha fuerza Mucha energía Ok Lo demás Cool Bien muchachos Gracias a ustedes Los veo mañana va Sí Mañana Mañana hay ensayos ¿Va? Sí, mañana también hay ensayos Pero ahorita vamos a repasar grupal En un ratito más Así que pendientes Ok Pásame el video No pa' Sí, voy, 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 voy Cristian Ven Vamos con ¿A quién le llamo? ¿A quién le llamo? No pa'